Música y yo estoy por acá a que no se entra en el agua no, chingado Ok, ¿quieres que apaguemos las luces? Pues si quieres, o si quieres bajarle la intensidad, ándale, sí, para no llamar tanto la atención Deja, nos vamos con la luz azul Quiero creer que es lo que se ve del foco aqué ¿Dónde? La luz que se ve allá, quiero creer que es del foco Ah, de la luz aquella. Mira, esa está destapada, eh. Está destapada para que lo vayan diciendo que ando profanando todo más chingado. ¡Ja, ja, ja! Lo que le comentaba a Carlos otra vez es que se me hace más lleno el panteón de tumbas. Como que está muy sobresaturado ya. Está sacando gente. Sí, sí. Porque esta se ve que es reciente. Saludos, saludos amigos, buenas noches. Saludos a los que se están uniendo. Lucio Reséndiz, Isaac Pérez, el tremendo Carlos Celestín. Ayudan a compartir el en vivo, porfas. Hoy volvimos aquí al panteón porque andamos con un gran amigo Rubén de Los Ojos de la Noche. Así lo pueden encontrar en Facebook, Rubén Los Ojos de la Noche. También investigador paranormal. Y venimos a acompañarlos aquí a hacer una colaboración con él. Ahorita vamos a ir allá donde dicen que profané la tumba. Al... Ja, 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 ja. Allá al... 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 Al mausoleo de la... De la monja. No, se la escribimos para el chamizán. Ahí a las oficinas que están ahí despegadas en cuatro siglos. También se dejó un soldado que al último unimos donde se fue, pero nomás era uno. Que si éramos polleros, hazme el favor. ¿Por qué no te dijeron que tírate? Sí. Y yo, ¿qué? Tírate, ya es que no te entiendo. Entonces era soldado, no hablaba, ya no era de aquí. Sí, no. El güero Hernández, saludos, saludos, buenas noches. Este, no sean malitos. Ayúdenme a compartir. Ayúdenme a compartir, amigos. Este. Ayúdenme a compartirlo en vivo. ¿Qué? Nos andamos congelando. Este porque está flaco es donde quiera cabe. Saludos a José Ortiz y César Eva Torres. Saludos. ¿Ustedes me andas? ¿Se puede bajar todavía? Este, ahí les pido, amigos, que llegan a ver algo que yo no pueda estar viendo porque pues, yo quiero ir atento también acá, donde piso. hagan sus capturas de pantalla. Este. Este, ahorita todo está muy tranquilo, todo está muy relax. Saludos, Ángel Chelios. Estuve esperando, ya no me dijiste nada si ibas a venir o no, mi Ángel. Este. Está muy frío. Ah, bro. Ah, esa sí, es chida. ¿Dónde? Esa sí, es chida. Sí, pero fue como que golpeó un carro en algo, ah. No, pero después no lo oyeron. No, ¿qué? Así como, ah, 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 ah. No. Sí. ¿Qué onda, Ángel? Pues te mandé la invitación hace rato, la por el lado, ya no me contestaste. Me dejaste en vista así bien gacho. Este. Bueno, este panteón, amigo, como ya les habíamos dicho, es muy, muy antiguo, por eso está sobre, sobre saturado. Le vamos a cambiar el caminito, Carlos, ahora. Se va a ir a otro lado. Irnos por allá, a ver qué vemos. Porque siempre agarramos el mismo camino. Ahora vamos a cambiar la ruta, amigos. Vamos a ir entre las tumbas. Francisco, saludos, saludos. Saludos hasta Coquimbo, Chile. Ahí tenemos otra entrevista pendiente contigo. Este. Bueno, amigos, ahora cambiamos el. Vamos por aquí. El. Pues no, mira por acá. Es que este lado de las puertas no está tan allá. Pero bueno, vámonos por allá y nos regresamos. Sí, ya regresamos nos venimos por aquí para cambiar un poquito la el güero bien, bien, gracias a Dios. Aquí venimos a hacer una pequeña exploración. Este. está muy frío pero aquí andamos con todas las actitudes pero ahora sí no se me deja la pila del celular. cabrón. ¿Qué se oyó? Perro. Por aquí va. Sí, porque por allá pues no. Oye, estamos, nunca había entrado para acá, está muy sobrepoblado el, déjame por este ladito. está muy sobrepoblado el panteón. Saludos Alfonso Rojas. Este. Ahorita ya que estemos en el otro panteón, amigos, voy a prender la lucecita del celular. ahorita para ahorrar pila porque vamos a ver si llegamos hasta allá hasta donde nos dijo este gama de la tumba donde quemaron a las personas. Entonces, para guardar batería. Este. Ayudan a compartir, ayudan a compartir. y. Ah, ya vi la puerta. Es que cabe quitar la lampara acá porque caminas y no se me ha quedado pantalón. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Miren, está muy, muy sobre por un lado del panteón este. oye, pero ¿por dónde vamos a pasar? está cerrado. Está cerrado. Miren, miren, miren. Está abierto. ¿Eh? Está abierto. Pues entramos y lo cerramos, ¿no? hay pinches perros. Bueno amigos, ya entramos. Saludos, Pepón Rock. y entramos, aquí andamos. A ver tú Carlos, te diré de, digamos de para qué. ¿Qué sabes de la tumba del niño de los peruchos? Mira, regularmente yo así de una tumba no sé mucho, pero yo tengo viviendo aquí de ahí de donde salí que son toda mi vida, 41 años. ¿Qué te digo? Claro que sí, claro que sí, mi papá. He andado caminando muchos años por aquí y así que te puedo decir que tumbas que yo conozco solamente la más famosa ha sido la de los chinos. Ajá. Y le comentaba a Jorge el otro día que de este lado donde hay un ángel que llevamos tamaño normal. Me acuerdo que una vecina nos platicaba mucho que a ella lo buscaba mucho ese ángel. No sé por qué. Lo recordé el otro día que estábamos que salimos ya cuando salimos de aquí el otro día. Así de tumbas conocidas la que yo siempre tengo en la mente la de los chinos desconocía yo la de la monja la que me comentó del niño es que a mí me comentaron una de las disfrutas que viene de aquí que él anteriormente era del niño pero fue directamente a la tumbada del niño de los peluchos y que en esta tumba le decía le pedías un favor le pedías un peluche y te lo que conterías. Al siguiente día yo vino y la he buscado tengo ya un año buscándola y nunca la he encontrado y por donde me di completada quedan aquí. Fíjate que yo he andado por aquí muchas veces y nunca la he visto inclusive de aquí al lado donde están los árboles hay unas banquitas y algunas veces yo venía y me acostaba ya las banquitas ocho llamas saludos saludos y te digo nunca ahorita vamos a ir a la tumba que no alcanzamos a llegar otra vez ahorita andamos haciendo colaboración con robar los ojos de la noche lo traemos acá a la tumba de la monja para que vea y ahorita vamos a ir a la tumba de los bloques de la señora Carmen que nos comentaron yo pasé por aquí estaba abierto y yo sé que era de chinos yo les aseguraba el otro día que esta era la que decían pero no esa que ya de allá del último que me corro el miedo a que saludos pero ya estás bien mira amigos eso ¡Vamos! Saludos a Pedro Heredia, compañero de trabajo. Saludos a León Porras, saludos. No sean malitos amigos, ya me compartí el en vivo para llegar a más personas. Ahorita aquí ya... Ya vamos llegando a... Al mausoleo Otumba de la Monja. Saludos Ángel Gamaliel, saludos. Este... Saludos, saludos. Saludos a la Tumba de la Monja. Ahorita vamos a ir a la Tumba que ya no alcanzamos a llegar otra vez. Jejejeje. Saludos lá Brux Schools. Ahorita tocamos un Proло Rey delames. Ahorita es la Tumba de la Monja. Doña Evelyn Claro que sí, claro que sí, mi Ángel Este, cualquier cosa, ahorita yo te Te aviso Si quieres ponerle Spirit Box para caras Este, aquí fue donde lo pusimos nosotros Y de aquí nos empezó a guiar para allá De hecho mira, está Está como que Huequito No, 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 no Nada más onda la luz Si no, si no más en el tuyo Porque miren, el mío no se ve A ver, grabalos, así se ven Ahí está Que si fuera de la lámpara También agarraría el mío ¿En el de acá un poco se ve? No No No, no Lo que no se ve Las líneas esas de la pantalla ¿Ya las viste cómo bailan? Sí Porque si fuera efecto del foco De aquel Se estarían viendo las tres cámaras Sí Porque en el de Rubén no se ve tampoco Esas amigos Esas que se están moviendo ahí Miren Esas Que anda, que anda mi pepe Sí Sí, aquí andamos ¿Qué fue? ¿Lo viste? Sí Con voz de hombre Qué triste Entonces ya van a poder Reprobar los niños Y todavía está Miren amigos Ahora sigue Ahí están Ay, no, no, no Miren Saludos a Mimi Rodríguez Saludos Deja Manga de acá Ahorita no sé si quiere jalar ah igualmente mi pepe saludos a los de paranormal attack saludotes saludotes este nuevo grupo de investigadores misteriosos que van a conocer próximamente apoyándolos al cielo estamos aquí en la tumba de la monja mi ángel ahorita vamos a ir allá para ahorita vamos a ir allá para donde nos llevamos la otra vez vamos a ir a la ventana a la primera la ventana primera acaba de sacar la splitbox amigos miren buenas noches hay alguien aquí está aquí está aquí juan wong está aquí juan wong si está aquí Ahí Aquí está Madre, Belina Wong ¿Está aquí? Está como que le han querido tumbar O le han querido abrir, mira Los hoyos Están golpeadas Sí Ah, mi pepón rock Ahorita ando haciendo colaboración con Rubén Los ojos de la noche, lo pueden buscar ahí en Facebook Para que lo apoyen Lo pueden encontrar como ¿Cómo te pueden encontrar? Como los ojos de la noche Los ojos de la noche Para que lo apoyen también ahí Madre, Belina Wong ¿Dónde está? ¿Me puede decir cuántas personas Estamos aquí ahorita? Sí ¿Y cómo es la noche? ¿Y cómo es la noche? Sí No suena No suena ¿A dónde quieres que vaya? Madre, Evelina Wong Evelina Wong, ¿quieres que vaya a algún lugar en específico? Saludos, Alonso García, anda acá en Tepeyac, hijo Madre, Evelina Wong A ver, vamos a ponernos enfrente de la puerta Hola Hola Madre, Evelina Wong Madre, Evelina Wong Sí ¿Dónde está? Evelina Wong ¿Dónde está? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Madre, Evelina Wong ¿Sabes algo del padre Juan Herrera? Madre, Evelina Wong Madre, Evelina Wong ¿Estás aquí? Madre, Evelina Wong Madre, Evelina Wong ¿Estás aquí? ¿Qué onda, Turi? Saludos Madre, Evelina Wong ¿Estás aquí? Dime ¿Ya no han venido a hacer algún tipo de trabajo de brujería contigo? Saludos a Ceres González, saludos Evelina Wong, ¿quieres que cambie me pegado a la pared? Sí ¿Sí? Ok Deja volar a la pared Si hay algo que quieras decirme, me dices que me detengo, que le siga, ¿ok? Vete ¿Sigo? ¿Sí? Ok, amigos, ustedes pueden ver las tumbas tan tan sanitas, tan intactas ¿A dónde? ¿Ahí? Sí ¿Dónde? ¿Sigo? Aquí fue donde los tuve ya me dijeron que aquí Me dijeron, ¿aquí, Carlos? Sí Y yo me fui para allá Sí Aquí fue donde encontramos el cráneo Sí 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 Estábamos los apuntes Sí 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 Evelina Wong Sí 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 ¿Con quién estoy hablando ahorita? Sí 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 Lo voy a parar tantito la Spirit Box, amigos porque voy a acomodar la vedera próxima vez Una vez... Para que no digan que es más profesional Si... Pues bueno, mira amigos, ahí está ya... Ya como de la... Medio como de la... La lápida... Ya como está la otra vez... Para que no andes diciendo que ando profanando tumbas... No me traje la pala de todos vos... Vamos a seguir... Si, mi papi, ahí fue donde... Como es la lápida, ahí es donde encontramos el cráneo... Nada más que la otra vez se me olvidó acomodar otra vez... Mira, las tumbas así están amigos... Para que luego no digan que... Que anda uno... En profanación... Y aquí no se ve nada... Eh... Es que este panteón ya es muy viejo... Yo creo que fue uno de los primeros... Aquí en Juárez, ¿verdad? Sí... Este... 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 Entonces ya... Es muy viejo... Si te fijas está muy... Muy sobrepoblado... Ahorita vamos a ir hasta allá... Hasta el fondo... Que es donde... Nos faltó... La otra vez... Como en mil novecientos cincuenta y tantos... Cayó una bomba aquí en este panteón... Si sabes... No... Cayó una bomba aquí en este panteón... Miren amigos... No, de nada, de nada... De hecho... Este... Como les digo... Este es uno... De los panteones más viejos... Este y el otro que comentó... Este de Rubén... Y... Otro de los panteones más viejos... Que data de... De la época... O antes de la época de la revolución... Es el que conocen como el panteón de los niños... Se va a quedar con la fría... Dice Ángel Gamaliel... Que los hermanos de Tintán... Están sucultosos... A la entrada de este panteón... Si, ahorita vamos a ir a la tumba de los chinos... Mi Pepe... Vamos a ir para allá... A... A grabar por afuera... Este... El exalcalde José Borunda... Escorza... Murió el 1 de abril de 1938... De forma trágica... En la antigua presidencia municipal... Ahora Centro Municipal de las Artes... CMA... Un paquete explosivo... Estalló dentro de su despacho... Mientras que se encontraba... En compañía de uno de los trabajadores municipales... De apellido Barrasa... Tras la muerte del mandatario municipal... Sus restos fueron velados... En las instalaciones... Del ahora Museo de la Revolución... En la frontera... Y su cuerpo... Fue enterrado en el Panteón Tepeyac... Se dice... Que a la ceremonia... Acudió prácticamente toda la ciudad... Pues era muy estimado... Y justo por eso... Había ganado las elecciones... Al cargo con 8.352 votos... Mientras que su contrincante... Luis Salinas... Solo obtuvo 47... Actualmente su tumba... Luce descuidada... Y con algunos daños... Prácticamente en el abandono... Muchos de los que visitan... Este panteón... Desconocen... De quién es... Y cómo murió... José Borunda... Apenas llevaba 3 meses... Como presidente municipal... Y alcanzó a iniciar... Con la enajenación de un terreno... Justo donde ahora se encuentra... El parque que lleva su nombre... El Tepeyac... También alberga tumbas de migrantes... Que llegaron a las tierras fronterizas... En busca de un mejor futuro... Para ellos y sus familias... Incluso... Personas que llegaron... Después de la Segunda Guerra Mundial... Nuevos juarenses... De origen chino y japonés... Que ahora yacen en este lugar... Y que encontraron en Juárez... La oportunidad que buscaba... Una de las leyendas de Juárez... Descansa en este camposanto... Se trata de un hombre... Que siempre salía a manejar... A las calles... En su auto deportivo... O al menos... Así era en su mente... Era apodado como... El Güero Mustang... Y recorría la ciudad... Con volante en mano... Que pertenecía... A uno de los vehículos... De la marca Ford... Se dice que este hombre... Que tenía... Una enfermedad mental... Era más respetuoso... Del reglamento vial... Que el resto de los conductores... Desafortunadamente... Este panteón... Ha sido objeto... De vandalismos y robo... Pues varias de sus tumbas... Han sido profanadas... Por personas... Se han logrado ingresar... A Camposanto... Por la noche... A romper lápidas... Para sacar los ataúdes... Y extraer los metales... Para venderlos... Alquilo... Vecinos... Comentan que no son personas... Conocidas... Nosotros hemos escuchado... Cuando han entrado... Vivimos aquí cerca... Y en esos casos... Llamamos a la policía... Para que vengan... Pero... Por lo regular... No nos hacen caso... Ya en la mañana... Amanecen las tumbas rotas... Y dejan todo regado... Yo creo que eso es algo feo... No los dejan descansar en paz... La otra vez algo... Me comentó... Ambar de las veladoras... Saludos... Pablo Terron... Saludos... Aquí andamos... Tranquilos amigos... Acumando... No... Ya estaba así... Jejeje... Otro suceso... Otro suceso... Bastante interesante... Que ha marcado... A este camposanto... Ocurrió... El 29 de mayo... De 1947... Cuando... Fue lanzado... Un misil de prueba... Desde el... Complejo de lanzamiento... 33... En... Paisans... Proving Ground... Que de manera errónea... Se conectó al revés... Para volar hacia el sur... Del Paso... Texas... Durante el vuelo... De 5 minutos... El vehículo... Sobrevoló la ciudad... Del Paso... Texas... E impactó cerca... Del Panteón Tepeyac... En Ciudad Juárez... Provocando... Un cráter... De 15 metros de ancho... Y 7 metros de profundidad... Les estoy mostrando... Otra parte del Panteón... Que... Cambiamos de recorrido... Porque... La vez pasada... Los trajimos... Por otro lado... Saludos... Alex HM... Saludos... Gracias por estar aquí... Este... Miren... Un carrito... Un carrito... Para mi revolución... Ahorita... Los vamos a llevar... La tumba de los chinos... Porque la vez pasada... No los lleve para allá... Pasamos... Como judías... Errantes... Porque queríamos... Alcanzar... Pila... Oye... Esa cosa... Se me hace bien... Tétrica... Y... Que onda carnal... Acá estamos en el Panteón... Caminando... Saludos... Alex... Saludos... Eh... Vamos a ir allá... Para donde... Nos está diciendo... Gamaliel... Amigos... La vez pasada... Al cuartito ese... Donde metieron a las personas... Que... Que quemaron... Eh... Vamos para allá... Para donde... Vamos a tomar fotografías... ¿Viste? Vamos a tomar fotografías... Vamos a hacer una sesión... De Spirit Box... Si mi Pepe... Para allá vamos... Para allá vamos... Miren amigos... Allá está la tumba de los chinos... Miren amigos... Allá está la tumba de los chinos... Aquel edificio que se ve allá... Esa es la famosísima tumba de los chinos... Aquí... Miren los hoyos... Eh... Allá estaban... Los que nos andan diciendo... Que uno viene y escarba... Esta... Como pasamos... Por aquí o por allá... Por aquí... Miren ésta amigos... Están tienes escaleras para abajo también, miren. ¿Están también tienes escaleras para abajo? Sí. Ay, a mí me acerca, porque... Perdón, perdón, perdón. Miren, amigos. Ahí hay otra abierta, si la pueden ver. Oye, ¿cómo hay tumbas abiertas? ¿Escuchaste voces como de niño, mi pepe? Miren esta, mira, esta no está toda fregada ya la pobre tumba. ¿Puedo a quién está? ¿Eh? ¿Puedo a ver? Miren. Oye, si tiene el féretro, pero le falta el esqueleto, miren. ¿Sí? ¿No sé si es el féretro ese? Sí. ¿Sí, verdad? Sí. Un metal. ¿Eh? Un metal. Un metal. Un metal. Un metal. ¿Cuál fue en el 47? ¿En el 47? En el 47. Ok, amigos, miren, me están comentando ahorita. Rubén, que fue en 1947 lo de la bomba. Que padre, que es un alemán. Vamos, para aquí, miren. Miren, ahí está la tumba de los chinos. Roban ataúd con todo y restos del dipunto. Además, vandalizaron la capilla donde se encontraba en el panteón Tepeyac. Personas no identificadas robaron un ataúd con restos de un difunto y además vandalizaron la capilla donde se encontraba en el panteón Tepeyac, ubicado en la colonia San Antonio. Informaron empleados del cementerio y vecinos del sector. Esta fue la noticia que figuró en algunos encabezados de periódicos locales aquí en Ciudad Juárez. Se dice que no es la primera vez en que las tumbas y las capillas son blancos de robos y daños por sujetos que ingresan al panteón por la barda perimetral que se encuentra también destruida. Se dice que en una anterior ocasión los ladrones desprendieron todas las puertas metálicas de las tumbas que se encuentran enrejadas, sin que extrañamente nadie se diera cuenta por parte de los encargados del cementerio. Uno de los empleados informó que ahora los delincuentes dañaron puertas y ventanas de la capilla que se encuentra en la sección sur del panteón que pertenece a una familia de origen chino avecindada desde varias décadas atrás en la ciudad. También se comentó que los ladrones destrozaron los cristales de las ventanas y de la puerta principal para poder ingresar, forzaron la seguridad. Ya en el interior, removieron una loza para profanar la tumba y robar un ataúd con los restos que se encontraban en el interior. Se menciona que dentro de la capilla realizaron pintas y prendieron fuego dañando todo lo que había en el interior. Cabe mencionar que semanas atrás el encargado del panteón publicó un aviso en donde pedía a los familiares de los difuntos que hicieron contacto ya que había la intención de reubicar algunas tumbas. Cabe mencionar amigos que esta noticia trascendió ya que la profanación en este panteón son muy comunes, pero la realidad es otra. Se cuenta que un grupo de satanistas ingresaron al mausoleo de la monja, Evelina Wong, para sustraer el cuerpo y hacer algunos tipos de brujería e incinerar el cuerpo dentro de la capilla. Y eso lo pueden ver en el video anterior. Muchas personas que se dedican a la brujería utilizan este lugar para llevar a cabo estos trabajos y de ahí llevarlos a los puntos a donde tienen que ser enterrados. Otra de las historias amigos que ronda en este panteón es sobre la secta, conocida mejor como la secta del panteón Cepillac. La historia cuenta que en una tumba múltiple donde se dice que había un pentagrama pintado en color rojo sobre el suelo y en una de las paredes había dos palabras, una decía Sura y la otra decía Impra. Otro detalle curioso que se encontró dentro de esta tumba fue un dibujo de la evolución del hombre bastante extraña. Se dice que un grupo de 12 personas se aproximaron a la tumba múltiple vestidos con túnicas negras y el líder que iba al frente del grupo sostenía una antorcha. Este detiene su andar y frente a la tumba para anunciar un evento grande y dando la orden al resto de las personas de cuidar el perímetro por si había algún curioso lo mataran. Estas son dos historias de las múltiples que hay en este camposanto amigos. Esta es la tumba de los chinos. Me preguntan que si volvieron los chinos a visitar a su circuitito. Dices que cada 2 de noviembre vienen va Carlos. La abren. Ok. Miren. Ya he visto esta jornada. Sí, de hecho mi pepe dicen que la tumba esta es todo este cuadro. ¿Es todo este cuadro de concreto? Cuéntame la leyenda que toda esta parte donde está empavimentado está abierto en la parte de abajo. Según esto ahí los tienen a los chinos sentados. Según esto había cámaras aquí. Sí, eso no me acuerdo. Sí, eso no me acuerdo. Porque tenían cosas de valor se juntadas con ellos. Incluso creo que estaban igual de aquí. Ajá. Este, cada cierto tiempo venían personas fuera de la ciudad. Y les inyectaban algo a los cuartos para que se mantuvieran firmes. Sí, como que los momificaban realmente no sé muy bien. Sí, pero sí todo este espacio donde estamos parados es subterráneo y es donde están estas personas. Si sabían yo del guardia sabían que tenían puntos de barro pero no sabían que abajo. Así es todo esto donde estamos parados. Y oigan amigos toda esta plancha, todo este cuadro es parte de la tumba. Este, está embalsamado estilo Pascualita dice Gamaliel. Ah. Déjenme tomar otra foto de este lado. No estoy. Bueno, ahorita ya al final amigos. Desde el en vivo voy a tomar fotos. Vamos a recordar un rato para llegar antes de que se nos acaben las pilas. Sí, porque traigo 62. Este. Era una lechuzita. Es un cuervo. Es una... Es una guan. Esta me va a agarrar y no me va a dejar jugármelo. Sí, es una lechuza güey. ¿Dónde vas? Sí va. Sí. Ya voló. No es una bruja amigos. Es una lechuzita que anda aquí. Un búho. Sí, sí. Sí. Ahí hay niños. Salón de ahí abajo. Sí. Bueno, si escuchan voces de niños, amigos, es lo mejor los niños que están allá abajo del barranco donde viven. Bueno, hay casas allá abajo. Este. Luego voy a buscar información sobre la tumba de los chinos, amigos, para compartírselas ahí en el... en la página de Face. Sí. ¿Dónde te fuiste? ¿Dónde estás? ¿Qué? ¿Dónde estás acá? ¿Eh? ¿Dónde estás acá? ¿Dónde estás acá? Aceretí, de hecho, esta es la primera parte. La primera fase del... del panteón. Eh... Por donde entramos ahorita. Es la segunda fase. Este... De hecho, ya vamos a llegar allá al cuartito donde... nos estaba platicando... Gamaliel. Este... que fue donde quemaron a las personas. Estás para allá, ¿verdad? Sí. Y todavía es para allá, por el fondo, amigos. Saludos a Ámbar. Saludos. 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 Aquí se siente frío. zalos que topan el aire. Saludos. Saludos. todos allí y este, miren las tumbas, de hecho yo tengo familiares aquí en este panteo, pero no sé exactamente dónde están, no sé si están en esta curva o en la de allá, pero aquí tengo familiares sepultados, miren allá al fondo amigos se ve la, allá al fondo se ve la casita, ándale doña Pancho, yo que ando acá doña Claudia, alguien vino a hacer pinta, miren, así está, ok, yo no profané nada, esta amigos es la casita que nos decía Gamaliel, la vez pasa que ya no alcanzamos a llegar, y dice que aquí enseguida está la tumba de Don Panchita, Guadalupe, una tumba, una roca verde, si no malo el vuelo, si si está frío, ya llegamos aquí, ubicamos la, la casita de, de Francisca, a ver mi mamá, aquí es, aquí es, doña Pancha e hijos, ah miren, esta es la tumba doña Panchita e hijos amigos, esta es miren, está muy bien arreglada, está muy bien cuidada, miren, este, muy bien asegurada, miren, 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 ¿cuándo? esta ciudad como para profanar, si, esta está padre para profanar, y lo para, que luego me mandan al canal 44, disque, pero bueno, entonces amigos, vamos a ir a la, deja de andar el carla sin chingas, miren, está cagando, cabrón, cabrón, donde? ahí está la calle aquí, está un poco retirado, todavía, no, pero está la otra calle acá abajo, está real, por lo general, allá abajo, por lo general, sí, se vio en qué hablar, y si este me apago mi lámpara bueno amigos dejaron acercar la casita aquella vamos para allá y lo tenemos acá no te quedas vamos a ver si podemos contactar a doña pancha amigos con todo el respeto este antes de hola hay alguien aquí como te llamas 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 quieres que nos vayamos de aquí o quieres que estemos un rato aquí ¿quieres platicar con nosotros? no 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 ¿Toni? ¿Toni? ¿Ahí vamos? Ahí vamos. ¿Toni? ¿Está doña Pancha aquí? ¿Doña Pancha está aquí? ¿Sí? Dime, doña Pancha, ¿sí cierto que usted murió de quemada? ¿Duele? 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 ¿Doña Pancha? ¿Aún ha venido blanca o chole? Ok, doña Pancha, ¿quiere platicar un rato? Bueno, ya la vamos a dejar de descansar Doña Pancha Descanse Ahora vamos a la cajita A ver que sale ya, porque si que haya quemado las personas Ya, ya vine para acá, mi angel, mira Ya llegamos al Al plato fuerte Hay cubrebocas y cuanta madre Ay, a ver si no se asusta la gente, dice que Esto es un velo Y el plástico Dejarles solo para que entran a tomar fotos a ellos Y ahorita ponemos el spirit box A ver si no viene los cholos Cuál gama, ese plástico Y se llama que es el forro de un muerto Con los muertos Déjenme agarrar rápido el barrido del spirit box Porque Si oyen Shiflidos ¿Y el porro de un muerto? ¿Qué es el porro de un muerto? ¿Qué es el porro de un muerto? ¿Next lo dejó? Buenas noches, ¿hay alguien aquí? Esto de arriba es como humeado, ¿hay alguien aquí? ¿Pásale? ¿Le pasó? ¿Sí? Ya, ahí entré. ¿Para qué migres aquí adentro? ¿Eh? ¿Cómo te llamas? ¿Aquí quemaron a unas personas? ¿A cuántas personas quemaron? ¿Para gente acá abajo? ¿Para gente acá abajo? ¿Para? ¿Por qué los quemaron? ¿Por qué los quemaron? ¿Por qué los quemaron? ¿Por qué los quemaron? ¿Me pueden decir sus nombres? ¿Me pueden decir sus nombres? ¡Clarito se ve! ¡Clarito se ve! ¡Reís, no mames! ¿Si puede sacarle el capturé en pantalla? ¡Clarita! ¡Honor! ¿Quieres que me vaya? ¿Quieres que me vaya? ¿Estamos corriendo peligro? ¿Si? ¿Estamos corriendo peligro? ¿Estás enojado? ¿Si? ¿Si pasó? ¿Ya van dos veces que pasa? ¿Estás enojado? Si, si pasó, ya van dos veces que pasa, hermano ¿Estás enojado? ¿Estás enojado? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Me puedes decir cuántas personas estamos ahorita aquí? ¿Me puedes decir cuántas personas estamos ahorita aquí? ¿Aquí? ¿Siete? ¿Cuatro y tres? ¿Dónde están los otros dos? ¿Cuatro y tres son siete? ¿Dónde están los otros dos? ¿Están muy bien? ¿Están muy bien? ¿Me voy a salir? ¿No? ¿Quieren que me salga? ¿A dónde tomaste esa foto? ¿A dónde tomaste esa última foto? ¿Aquí se queda alguna persona encargada? ¿Ahorita antes de salir yo vi como que alguien se asomó y vi el reflejo de la foto que hiciste? ¿Aquí se queda alguna persona encargada? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me voy? ¿Sí? 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 ¿Ya me salgo de aquí? ¿Perro? ¿Entonces ya me salgo de aquí? ¿Es? ¿Perro? ¿Perro? ¿Sí? ¿Es? ¿Dentro? Sí. ¿Sí? ¿Estoy adentro? ¿Me salgo? ¿Sí? ¿Dentro? ¿Aquí estoy adentro ya? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me voy? ¿Sí? ¿Ya que no quieres hablar en serio ni claro ya nos vamos a salir? ¿Ya que no quieres hablar en serio ni claro ya nos vamos a salir? ¿Sí? 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 ¿Vamos a hablar claro? ¿Verdad? Ya nos vamos pues. ¿Puedo hacer una pregunta antes de irme? ¿Puedo hacer una pregunta antes de irme? ¿Sí? ¿Sí? ¿Puedo o no puedo? ¿Les dolió cuando los quemaron? ¿Sí? ¿Les dolió cuando los quemaron? ¿Los quemaron vivos? ¿Ya? ¿Vivos? ¿Los quemaron vivos? ¿Vivos? ¿Vivos? Bueno. ¿Ya me voy pues? ¿Ya me voy? ¿Ya me voy? ¿Ustedes se tienen que quedar aquí? ¿Sí? ¿Sí? ¡Órale pues! ¿Me puedes decir cómo me llamo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo me llamo? ¿Sí? ¿Cómo? Bueno. ¿Ya nos vamos? Bye. Bueno amigos pues yo ya cortaré mi video. Ya solamente cae el recorrido. Llevamos de regreso. Llevamos de regreso. Llevamos de regreso miga ame. Estamos ya. ¡Bien! Sí. ¿No hay pedido frío en mi mano? ¿No hay pedido frío en mi mano? ¿Nos vemos por acá o por allá? ¿Nos vemos después? ¿Cuídense? Bye. ¿Nos vemos luego? ¿No? ¿No? ¿Nos vemos después? ¿No? 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 ¿Para dónde, Carlos? ¿Por acá o por acá? ¿Por acá? Pues bueno, amigos, ¿cómo les pareció el recorrido? Ya vamos de salida. Vamos otra vez hasta el otro lado. Miren, como pueden ver las tumbas, amigos, la mayoría están así, miren. Check it. Check it. Ahí está, también se ve el peretro, miren. Este. Miren. Para que nos anden diciendo, que nos anden de pinches víboras. Miren. Abierto. Y no por mí. Sí, no, ya. Ya me ganaron, chin. Ya me ganaron la gente con venir a desbaratarlos, miren. Fíjate, así le aguanto la pila. Sí. Sí. Ahí. Trae 37, pero ya es que lo trae eso. Ya ya vamos llegando ahí, Rubén. Bueno, ahorita que salga de la casa, lo que me acordé, no estaba enciéndome que ahí fue un 35. También le descargó la pila de la lámpara. Sí. Sí. Ahí. Pues bueno, amigos, yo creo que ya aquí terminó el en vivo, ya para ahorita nomás dedicarme a tomar fotos. Y este. Y correr a gusto. Y poder correr a gusto. No sé qué creer. Pero sí, yo creo que ya aquí terminó el en vivo. Este. Gracias a los que estuvieron aquí, gracias a los que apoyaron. A ver, te lo hago o no, otra vez. Y si quieres que pueda socinar contigo, la prisión de la mañana en vivo. No, 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 no. No, 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 no.